El día, la verdad que nosotros venimos trabajando hace mucho, no ahora, con vistas a un proyecto a futuro, llámese 2019, 2023, nosotros tenemos en vista principalmente cambiarle la realidad al vecino de Rivadavia, no haciendo campañas sino en acciones concretas, día a día, estando con el vecino, escuchándolo, nos parece que eso es lo importante, eso es lo que necesita el vecino de Rivadavia y eso es lo que nos pide cada vez que vamos y lo visitamos en alguna asociación civil, en algún barrio, en algún club deportivo, en alguna unión vecinal, que es donde generalmente estamos concentrando nuestras acciones. ¿Y qué te dice el vecino? ¿Qué está demandando? El vecino principalmente está demandando lo que son los servicios básicos del municipio, yo creo que el intendente en esta gestión priorizó hacer una buena gestión los primeros 90 días de gobierno y posterior a los 90 días de gobierno hay una gran ausencia del municipio en cada uno de los barrios, en cada una de las escupillas, en cada uno de los lugares donde tiene que estar presente el municipio. Los servicios básicos, insisto, por ahí hay obras que se han realizado a nivel provincial que tienen que ver con la gestión del gobernador de Uñac y no son obras municipales y ha estado mal visto el tema de tratar de acreditarse esas obras por parte del intendente sin tener una gestión efectiva de parte de él sobre cada una de estas necesidades que requiere el vecino. Yo para centralizar por ahí me centro mucho en que la gestión del intendente tiene como prioridad lo que es la zona centro de Rivadavia, olvidando todo lo que son las zonas aledañas donde hay grandes necesidades y el municipio no llega como tiene que llegar con los servicios básicos.